Para mí pienso que ha sido útil. Hemos hecho un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, un balance de la situación en la que estamos y hemos planteado el futuro. Este ha sido un año muy difícil, hemos superado momentos durísimos, es decir, momentos en los que la cosa estaba francamente complicada. Hubo una crisis de deuda pública tremenda, hubo también una crisis financiera muy fuerte. Realmente hemos tenido que tomar decisiones que a nadie le gusta tomar, pero sinceramente yo creo que hemos hecho lo que cabía hacer. Y creo que no hacer nada o mantener una política como la anterior hubiera sido un error. Eso es lo que yo he intentado decir hoy. A partir de ahora he dicho que soy consciente de que todavía los resultados de esta política no le han llegado a la gente. No le han llegado. Pero ya hay datos positivos en la economía española, hay mayor confianza en los mercados, ya nos podemos financiar mejor, las exportaciones se están aumentando y esos son datos importantes y que desde luego a nosotros nos animan de cara al futuro. Y luego hay un dato importante que sale de este debate. Que aquí hay un gobierno fuerte, con un grupo parlamentario que le está apoyando y que le va a seguir apoyando y respaldando. A mí me gustaría contar con algunos partidos de la oposición, porque creo que esta es una tarea a la que deben sumar muchos. Bueno, hay algunos que no sé exactamente dónde están, pero yo desde luego intentaré contar con su apoyo. Y si no lo tengo, este gobierno seguirá adelante porque tiene el apoyo de un grupo parlamentario que está dando la talla y está a la altura de las circunstancias. Por tanto, yo estoy satisfecho de lo que ha ocurrido aquí, pero yo desde luego no estaré satisfecho hasta que en España no haya crecimiento económico y se cree empleo. Hasta ese momento satisfacción ninguna. Gracias.